del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha echado a oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos ni salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como perros rabiosos, mis manos y mis pies han taladrado. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los felipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que había aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, echó uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. ¡Gracias al Señor! Palabra de Dios. ¡Gracias al Señor! 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 Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¡Gracias al Señor! Glorie, gloria, gloria, gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Glorie, gloria, gloria a ti, Señor, Señor Jesús. En la misa del Domingo de Ramos no se inciensa, o sea, no se le pone incienso a la lectura del Evangelio, ni tampoco se saluda, como el Padre dice, Señor, esté con usted, no se hace. Ni vienen los siriales, o sea, las velas que traen los monaguillos se llaman siriales, tampoco vienen, solo se lee la pasión de una manera muy sencilla. Es larga la pasión de nuestro Señor Jesucristo que vamos a leer hoy todos nosotros. Les invito a estar atentos y a no cansarse. ¿Cómo ven? ¿Sí aguantan? Bueno, y estar atentos, poner mucha atención a la lectura. Vamos a leer los tres. Una persona es, ¿tú eres el coronista? Tú eres el pueblo, ajá, y tú eres la coronista. Y yo voy a ser las veces de Cristo, yo voy a hablar lo que Cristo habla. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Con este micrófono, no lo vas a pasar. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua, y de los panes ácimos, los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, No durante la fiesta, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó. Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado en balsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predica el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos. ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos. Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho. Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. Yo soy. Soy yo. Soy yo. Él respondió. Uno de los doce. Alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre va a morir, como está escrito. Pero hay del que va a entregar al hijo del hombre. Mal le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan. Pronunció la bendición. Lo partió y se lo dio a sus discípulos. Diciendo. Tomen. Esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio. Todos bebieron y les dijo. Esta es mi sangre. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo. Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito. Él iré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos escandalicen, yo no. Jesús le contestó. Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos. Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo. Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco. Se postró en tierra. Y pedía que si era posible, se alejara de él a aquella hora, decía. Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos. Y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro. Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió otra vez, los encontró dormidos. Porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo. Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Todavía estaban hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce. Y con él, gente con espadas y palos. Enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles. Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo. Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada. Y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo. Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos. Como si te tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo. Y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana. Y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote. Y se reunieron todos. Los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos. Hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Y se sentó con los criados. Cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno. Buscaban una acusación contra Jesús. Para condenarlo a muerte. Y no lo encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él. Los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron. Nosotros le hemos oído decir. Yo destruiré este templo edificado por hombres. Y en tres días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en eso concordaban sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús. No tienes nada que responder a todas estas acusaciones. Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó. Sí lo soy. Y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso. ¿Y cómo viene de entre las nubes del cielo? El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamando. ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían. Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo. ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo. Ni sé ni entiendo de lo que quieres decir. Salió afuera hacia el Zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decirle a los presentes. Este es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro. Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanadrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Esto le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles el preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás. Con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo. ¿Queréis que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. ¿Pues qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás. Y a Jesús después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificara. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas, le habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminando las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, de regreso del campo, Simón de Siriné, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. El letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Lo que pasaba por ahí, lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole. Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas. Hasta las tres de la tarde y a las tres Jesús gritó con voz potente. Eloí, Eloí, lemasa bactaní. ¿Qué significa Dios mío, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Uno corrió empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo, Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús dando un fuerte grito, espiró. Nos ponemos de rodillas un momento en silencio. Gracias. 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 también ahí unas mujeres que estaban mirando, todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido de Sanadrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya había muerto, y llamando al oficial le preguntó, si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por él, oficial, concedió el cadáver a José. Este compró unas sábanas, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en donde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Este evangelio no necesita muchas explicaciones. Si ustedes pusieron atención, podemos sacar muchas enseñanzas. Voy a hacerles una homilía breve, porque ya está largo esto, ¿no? ¿Están cansados? ¿No? ¿O sí? Algunos los niños sí, siempre están cansados. Y las personas mayores son las que más aguantan para las cosas de Dios. Miren, todos nosotros creemos que Jerusalén era una ciudad santa, y bueno, sí es santa por lo que allí pasó realmente. Pero Jerusalén también era una ciudad sanguinaria. En Jerusalén se mataron casi a todos los profetas. Jerusalén estaba llena de gente que amaba mucho a Dios, pero también de gente muy creída, de gente muy alzada, como luego pasa en algunos pueblos donde la gente cree que ya se la sabe de todas, todas en cuanto a Dios. Donde nadie les puede decir nada porque se ofenden, se enojan, se molestan. Así era Jerusalén. Si ustedes se fijan, los milagros de Jesús sucedieron en la ciudad de Jerusalén o en la región de Galilea. ¿Dónde creen ustedes que pasaron la mayoría de los milagros? Hay que ubicar muy bien la geografía de la tierra santa. Jerusalén está al sur, en la región de Judea. Judea viene de la tribu de Judá. Judá, una de las tribus de quién, hijo de quién? El que tuvo doce, de Jacob. Jacob tuvo doce hijos, Benjamín, Manasés, Aser, Efraín, Leví, Judá, José, etcétera. Jerusalén está en la región y dentro de la tribu de Judá, Judea. Ahí estaba Jerusalén y ahí está Jerusalén. Pero resulta que Jesús no nació, ni creció, ni vivió en la ciudad sagrada de Jerusalén. Jesús va a ser Galileo, al norte, al norte de Israel, donde está la ciudad que ustedes escuchan mucho en los evangelios. Nazaret, Cafarnaúm, Tiro y otras ciudades, como Betsaida, donde Jesús va a vivir y va a realizar la mayoría de los milagros que conocemos. La multiplicación milagrosa, la curación de los leprosos. Todo esto va a suceder fuera de Jerusalén, no en Jerusalén. ¿Por qué, Padre? Porque Jerusalén era una tierra sagrada, sigue siendo, pero era una tierra de gente muy creída, muy altanera. Es como, por ejemplo, para que me entiendan, a mí, les voy a decir algo, a mí, esas parroquias donde la gente se cree mucho, me dan miedo. Prefiero que no me mande ahí el obispo, porque son muy difíciles, muy creídos, muy orgullosos, y creen y piensan que ya no puede nadie enseñarles nada, ni nadie les puede cambiar nada. ¿Con quién va a tener problemas, Jesús? ¿Con la gente sencilla o con la gente altanera? ¿Con quién va a tener problemas, Jesús? Con la gente altanera, exactamente. Con las personas que ya se han cerrado a Dios. Ustedes han de conocer gente que les dices, mira, vamos, va a haber un curso. Mira, vamos, va a haber un retiro. Mira, ve al cura ese hablador en YouTube. Mira, ve a la conferencia de la monja, ¿sabe cuál? ¿Y qué les dicen? No, 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 yo con la misa y mucho se me hace. Porque ya se cerraron. Ya no quieren nada, ya no les puedes enseñar nada. Ellos como ya son licenciados y estudiaron y vivieron en sabe dónde y son hijos de don sabe quién. Ya no quieren que nadie les enseñe nada. Están cerrados. ¿Cuál va a ser el problema de Jesús con los de Jerusalén? Pues que la gente se les estaba yendo. Empezaron a seguir a Jesús. Jesús predicaba en el templo y la gente lo escuchaba a Él y no los escuchaba a los otros. Por eso, en la noche se reunieron los sacerdotes y los del Sanedrín, los laicos empoderados, los que mandaban en el templo y se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este? Con este, refiriéndose a quién? A Jesús. Está alborotando la gente, la gente lo sigue, la gente lo quiere. ¿Qué hacemos con este? ¿Lo encarcelamos? ¿Le damos unos latigazos? ¿Lo expulsamos? ¿Lo amarramos? ¿O lo matamos? ¿Qué hacemos con Él? Fíjense nomás, ¿eh? Jesús sabía muy bien a lo que se enfrentaba. Por eso, aunque nosotros lo vemos muy contentito arriba de un burro, porque eran los carros de entonces, si hubiera habido unas camionetonas como las que ustedes traen, pues a lo mejor hubiera entrado en una camionetona, porque luego hay gente que a mí me dice, uy, Jesús andaba en un burro y usted anda en la camioneta, ¿y por qué tú también no te subes un burro? Porque los burros fueron los transportes de hace dos mil años, pero ahora hay camionetas. ¿A poco si hubiera habido camioneta, no se la prestaban a Jesús para entrar? Claro que sí, los tiempos van cambiando, no se asusten porque el padre o porque, yo no me asusto que ustedes traigan una buena camioneta, más buena que la mía, la mía está toda chueca, toda panda, toda chocada, ¿no es cierto? Está más buena a las de algunos de ustedes, y a mí me da gusto, los tiempos van cambiando, no se cierren. Si el padre no trajera camioneta, ¿cómo vengo a celebrarles? A ver, no llego en el burrito. Si en estos tiempos Jesús hubiera entrado a Jerusalén, hubiera entrado en un carro que le hubieran prestado. Él entró en el burro más bonito que había, seguramente le prestaron el más chulo y el más fuerte que había, ¿no? Pues, ¿cómo no se lo iban a prestar si era el Señor? Pero fíjense nomás, hay que analizar bien esto. ¿Qué sentirían ustedes que entran a una ciudad donde unos te aplauden y otros nomás te están checando y guachando, decimos en México? ¿Se han oído la palabra guachar, que viene de mirar en inglés, pero la hicimos españolas, españolizada? Si les ha tocado a ustedes cuando andan haciendo algo bueno, que mucha gente te aplaude, te dice, oye, felicidades, qué bien te ves, pero otros te ven de lejos, con cierto odio, con cierta envidia, con cierto corajito. Y eso le pasó a Jesús. Jesús iba en el burro contento, porque la gente sencilla gritaba, viva el rey de los judíos, osana, bendito el que viene. Pero los poderosos también lo estaban viendo y no estaban muy contentos con él. Por eso, aunque la misa del Domingo de Ramos es una misa muy hermosa, muy festiva, muy alegre, ocho días después, todo cambió. Todo cambió. Por la envidia, mataron a Jesús. ¿O por qué lo mataron? ¿Jesús era ratero? ¿Jesús era asesino? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué lo mataron? Por la envidia. Y la envidia, yo les he dicho que la envidia destruye más que las habladas, la envidia destruye más que los golpes, la envidia destruye más que las trampas, la envidia destruye más que casi cualquier cosa. No le tengan envidia a nadie, por favor. Échenle ganas a lo que les toca, échenle ganas a lo que les corresponde, sean felices con lo que Dios les ha dado y supérense a sí mismos. Nunca se comparen con nadie, nunca, nunca, porque van a salir perdiendo, nunca. Nunca veas a tu vecino ni a tu hermano como superior a ti, somos iguales. Tú vas a tener tus oportunidades y te va a ir bien, muchachos. No se tengan envidia, es el sentimiento, discúlpenme la palabra, la envidia es el sentimiento más estúpido que existe. ¿Por qué nos perjudicamos? La envidia mató a Jesús, por eso lo mataron. ¿Cuántos mexicanos han muerto ahorita por envidia? ¿A cuántos mexicanos los han corrido de un trabajo por envidia? ¿Cuántos matrimonios se han terminado por envidia? ¿A cuántos de ustedes les han puesto el pie por envidia? A muchos. Yo les quiero invitar, hermanos, pónganse en los pies de Jesús, imagínan lo que Él sufrió. Iba muy contentito en el burro, pero Él sabía lo que venía y era tremendo, era duro. Por eso hay una escena que a mí, yo les quiero invitar. Oigan, ¿ya vieron la película de la pasión de Cristo? ¿Ya la vieron? Quiero que hoy, mañana, un día de estos, ustedes, ustedes que dichosos que tienen vacaciones, yo quisiera tener vacaciones. Siéntense, por favor, dejen los celulares allá. En YouTube está gratis, pónganla. Esa y la de Jesús de Nazaret u otra. O aquí vean mi canal de YouTube, aunque sea. Hay una escena que a mí me llena de mucha compasión. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, sus discípulos se quedaron dormidos, sus amigos, quienes estaban con Él. Y Él les había dicho, acompáñenme a orar y se quedaron dormidos. Cuando Jesús está rezando, va a suceder algo que es terrible. Jesús empezó a sudar, ¿qué? Sangre. De miedo. Por lo que venía. Y es tremenda esta escena, que a mí me llena y me impacta de mucho amor a Dios. Yo les invito, hermanos, los que se creen mucho, no desprecien a una persona que les quiera ayudar a cambiar. Jesús entró a Jerusalén y todos nosotros pensamos que Jerusalén era una ciudad sumamente querida, sumamente agraciada, donde recibían a los profetas. No. Jerusalén era un nido de personas que tenían malas intenciones. a la que Jesús casi no hizo milagros y a la que Jesús casi no le gustaba ir. Por eso los mayores milagros Jesús los hace fuera de Jerusalén. Jesús entra triunfante a Jerusalén hoy y ¿qué va a pasar en seis días? Es muerto en Jerusalén. Es condenado en Jerusalén, es encarcelado en Jerusalén, es flagelado en Jerusalén y es asesinado en Jerusalén. Debemos de entender, hermanos, el sacrificio tan grande de Jesús por nosotros. Hoy que vemos bendecido nuestras ramas, nuestros ramos, nuestras palmas, sepamos y sépanse ustedes, por hablar de Dios y por seguir a Dios, lo único que nos espera es la cruz. ¿cuántas habladas me he ganado yo por decir la verdad? ¿Cuántas críticas, cuánta gente mezquina me ha condenado a mí y también a ustedes por decir la verdad? Por andar en las cosas de Dios, por rezar, por venir a la iglesia. Hoy parece que es más malo venir a la iglesia que no venir. Si no vienes nadie te critica, pero si vienes ¿cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes los que vienen? Con los que no vienen ¿cómo les va? Con todas esas viboronas y esos viborones que andan allá en la calle. ¿Cómo les va a ustedes cuando vienen? ¿No les echan sus habladas y sus miradas? Sí, las mismas que le echaron a Jesús. Pidamos de fortaleza a Jesús. Yo no sé, fíjense, ya para terminar, ¿sí aguantan o están cansadones? Pues, ¿qué cansados si están sentados ustedes, amolado yo? Estoy parado, ¿ustedes qué les duele? Fíjense nomás ya para terminar, les voy a hacer una pregunta incorrecta porque el hubiera no existe. El hubiera no existe, ¿verdad que no? Es que hubieras, es que hubiera, es que debía, no. El hubiera no existe, pero nomás existe pronunciado. Les voy a hacer una pregunta incorrecta, pero pensante, se puede pensar eso. Oigan, cuando Jesús entró a Jerusalén triunfante, le aplaudieron, lo quisieron, le pusieron cojines al burrito para que entrara contento. Oigan, les voy a hacer esa pregunta incorrecta. ¿Ustedes creen que en la noche Jesús no se pudo haber ido? no se pudo haber ido y decirle, no, pues muy bien, muy bien, pero ahí muere. Vámonos. Vámonos a Galilea, allá sí me quieren, allá es mi tierra, allá me quiere mucho la gente, allá me tratan bien, allá no son tan hipócritas como estos. Pero Jesús, fíjense lo maravilloso de Jesús, Jesús se quedó, no se echó para atrás porque era parte del plan de Dios. Qué maravilloso nuestro Señor. Así también ustedes. Hay una canción que dice, hay Jalisco, ¿no te qué? No te rajes. Y ustedes dicen, ¿a rajarse a dónde? A su tierra. Yo conozco muchos laicos que se rajan, les pido un favor y se hacen tontos, se esconden, les sacan, les da miedo. Jesús no dijo, ahí nos vemos, se quedó, soportó, se entregó hasta la muerte. Ese es un verdadero católico, no la vieja o el viejo admirado que me ven y son muy buenos para hablar de mí, pero cuando les toca, chillan y, ahí nos vemos, Padre Dios, que lo bendiga, ahí luego nos vemos, muchas gracias, Padre. Se largan de ahí, ¿sí conocen alguna de esas o alguno de esos que nomás vienen las responsabilidades y se persinen como diez veces y ahí que Dios lo bendiga, Padre Arturo, Dios que lo acompañe y se largan y ahí me dejan nomás a mí. Señores, hay que enfrentar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y lo digo por ustedes y por los que me ven en YouTube porque también hay uno que otro rajón por ahí hablador, bueno para hablar y para echar muchas responsabilidades a los demás pero él no hace nada. Que Dios nos ayude, señores, hay que morir amando a Dios aunque nos cuesten habladas, miradas, críticas, comentarios, burlas. A Jesús lo escupieron o no lo escupieron y él siguió. Que Dios nos ayude a todos.